Ay, canta y no mire, porque cantando se alegra así, lindo, lindo Dios corazón. En el tercer lugar, Antonio Primas, México. En el segundo lugar, Gabriel Avele, México. ¡Bravo! En el segundo lugar, Andrea Piacentini, historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias se ha probado varias veces! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Pitrecto para см estar aquí! ¡Mamá, Salé! ¡Nasar! ¡Farala! 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 2º lugar, Goine! 4º lugar, Peronín, Italiano! 2º lugar, static, poensiplo, México. 1º lugar, seguiu a Cryitonóferrico de Alos. Depois falaria a tremer, era eu, era eu. ¡Gracias!